A partir de las 0 horas del día 26 de enero hasta el día 28, se llevará a cabo a través de la página web de la Policía de Tucumán, www.policiatucumán.gov.ar, la preinscripción para aspirantes a cadetes de la Escuela de Policía, conocida como IES de Policía, que es el Instituto de Enseñanza Superior, que es la única fuente de reclutamiento del personal superior de la Policía de Tucumán. Los requisitos para el personal civil a inscribirse son de 18 años a 24 años cumplidos al 30 de marzo del presente año. La cantidad de vacantes para personal civil son 44, de los cuales 37 son personal masculino y 7 personal femenino. También está la preinscripción para personal para el servicio penitenciario, que son 3 vacantes, 2 masculinos y una femenina. La convocatoria para personal que ya presta servicio en la fuerza, sería personal transitorio o personal de agente hasta 26 años de edad, es en forma prácticamente paralela, juntamente con personal civil. La convocatoria para personalizar la fuerza, es en forma prácticamente paralela, en la fuerza,